Hola mis amigos de las redes sociales, que bueno tener este medio y comunicarnos sobre todo algunos consejitos en este momento que se está viviendo la inseguridad en nuestro país, igual que en el mundo entero, nos toca cuidarnos nosotros mismos. ¿Qué cuesta? Si usted quiere ir a parrandear, hágalo, pero tome las medidas correctas. Si usted sale de su casa, aprenda a cerrar bien la puerta. Si se sube al carro, póngale el seguro a su carro porque eso significa que usted se quiere mucho. Salga acompañado, no lo haga solo, por muy privado que sea su asunto, que alguien lo sepa. De esa forma, usted estará contribuyendo a que todos estemos salvados de muchas situaciones trágicas como las que se han vivido en las últimas semanas en nuestro país. A todos les deseo que, además de que nos sigamos viendo por estas redes sociales, podamos decir, hemos cumplido y tenemos de verdad una Honduras segura porque nosotros mismos pusimos esa piedra de seguridad, de compañerismo y de solidaridad para que a nadie, nadie a nadie le pase lo que en este momento muchas familias sufren. Hasta luego.